En este vídeo les quiero mostrar cómo poder construir un material de tipo wire o alámbrico para presentaciones de modelos. A ver, en el último vídeo que subí, que es un turntable de un personaje, o sea, es un giro de cámara alrededor de un personaje, que es este, me consultaron cómo poder crear este tipo de material. O sea, el material en modo alámbrico. Bueno, y ahora voy a responder esta consulta. Acá vemos que tenemos el material en modo alambre, pero también tengo oclusión ambiental. O sea que lo que hice fue combinar las dos cosas en esta imagen. Bien, vamos a ver cómo construir este material. Para ello vamos a construir un plano. Vamos a centrar este plano en el origen. Y voy a construir en este caso una tetera. Nada más que esto. Ok. Construimos la tetera. Y lo que vamos a hacer es ahora construir dos materiales. Un material va a dar el efecto de wire o el efecto de alambre. Y el segundo material va a ser la oclusión ambiental. Todo el tema de oclusión ambiental yo lo expliqué en un tutorial que voy a dejar un link por alguna parte. En este video. Y ahí tengo explicado todas las formas de generar mapas de oclusión ambiental. Tanto en MentalRay como en V-Ray. Acá simplemente voy a construir los materiales. No voy a detenerme a explicar cada parámetro. Antes que nada voy a cambiar esto a MentalRay. El motor de render. Vamos a cambiar a MentalRay. Y ahora sí voy a construir los materiales. Primero. Voy a construir un material de tipo MentalRay. Para ello voy a ir a la solapa de MentalRay. Y arrastro este tipo de material. Este material va a ser nuestra oclusión ambiental. Oclusión ambiental. Ok. Para construir esta oclusión ambiental. Como les mostré. Bueno, como expliqué en otros videos. Es simplemente cuestión de cambiar. De agregar un mapa. En la parte de Surface. El mapa que vamos a agregar es el mapa AmbientReflectiveOclusión. Arrastro y lo suelto en esta parte. Ok. De esta forma ya tengo construido lo que sería la oclusión ambiental. Vamos a probar. Voy a agarrar este material y se lo voy a aplicar a la tetera. A la tetera la voy a modificar un poquito. Para que no quede tan fea. Vamos a agregarle más segmentos. Y vamos a darle un tamaño de 30. Ok. Bien, vamos a probar a hacer un render. A ver que sucede. Acá vemos que tengo la oclusión ambiental aplicada a la tetera. Voy a cambiar algunos parámetros para que no quede tan granulado esto. Vemos que queda con mucho ruido. Así que voy a modificar algunos parámetros de este mapa. Vamos a ponerle por ejemplo un valor de distancia máxima de 5. Vamos a subir la cantidad de muestreos a 128 puede ser. Y probamos renderizar de nuevo. Render. Y acá vemos que queda un poco mejor. Vamos a subirle este valor de distancia máxima a 10. Estos valores, todo esto que está acá, yo lo expliqué. Bueno, los parámetros principales los expliqué en el otro video. Así que lo pueden revisar. Y vamos a dejarlo de esta forma. Ahí tengo lo que sería la oclusión ambiental. Ok. Voy a hacer un render de esta vista. Ahí vemos el resultado. Ahora, tengo la oclusión ambiental que sería la primera parte de lo que busco. Ahora voy a construir el material wire. Que es bastante simple, bastante básico. Para ello, vamos a abrir el editor de materiales. Y vamos a construir un material de tipo estándar. Arrastramos. Y este, vamos a ponerle de nombre, wireframe. Y en este material, es cuestión de cambiar el color. Dependiendo del color de las líneas que nosotros querramos. En mi caso, yo elegí color negro. Y lo único que hay que hacer acá es activar esta opción donde dice wire. La activamos. Y listo. Ya está. Vamos a aplicar este material ahora a la tetera. A ver cómo funciona. Arrastro y suelto. Y presiono render. Van a ver que ahora me aparece la tetera. Lo que voy a hacer es cambiar el fondo. Vamos a elegir rendering environment. Vamos a cambiarle el fondo en lugar de negro que sea blanco. Probamos de nuevo. Y acá vemos cómo queda el efecto del wireframe. ¿Ok? Bien. Ahora. Lo que podemos hacer con estos dos materiales. Es hacer dos pasadas de render diferentes. Para luego poder combinarlas. Y lograr este efecto. O si no, directamente podemos combinar estos dos materiales en uno solo. Y la forma de hacerlo es como sigue. A ver. Vamos a combinar estos dos materiales utilizando un nuevo material. Un material compósito o compuesto. ¿Ok? Para ello vamos a ir a materiales estándar. Y elegimos el material que se llama composite. Lo arrastro y lo suelto. ¿Ok? Vemos que este material. Si nos fijamos en las propiedades del material. Tenemos un material base. Y tenemos distintas capas de materiales adicionales. Esto sería como los layers de Photoshop. En Photoshop tenemos una capa base. Y por encima le vamos agregando distintas capas. Para lograr el resultado que queremos. Bueno. Esto es lo mismo básicamente. Tenemos material base. Y estas serían las capas que podemos ir agregando. ¿Ok? Bueno. Entonces este sería nuestro material combinado. Vamos a ponerle combinado. Y la forma de construir esto es muy simple. Es cuestión de reemplazar este material base que viene por defecto con el composite. Con nuestra oclusión ambiental. Simplemente agarramos el material de oclusión ambiental. Y lo reemplazamos en este base material. ¿Ok? Este de acá ya no me sirve más. Lo puedo borrar si quiero. Esto sería... Vamos a probar a ver cómo queda esto. Selecciono la tetera. Le aplico este material. Y van a ver que es exactamente igual que aplicarle la oclusión ambiental. ¿Ok? Ahora vamos a agregarle el wireframe. Que sería una capa por encima. En donde dice material 1 vamos a conectar nuestro wireframe. Y acá podemos ver una previsualización del resultado. Entonces, ahora cuando yo tiro un render. Van a ver que se combinan los dos materiales. Por un lado tengo la capa base que sería el mapa de oclusión ambiental. Y por encima de esa capa base tengo lo que es el wireframe. Que serían todas las líneas de los polígonos del modelo. Y acá vemos el resultado. ¿Ok? Bien. Ahora. Si nosotros tuviéramos muchos objetos. Acá tengo solamente la tetera y el plano. Vamos a construir uno más. Vamos a construir un... A ver. Un cilindro. Si tuviéramos muchos objetos en la escena. Y... Y tuviéramos que aplicárselo a todos los objetos. Puede llegar a ser medio engorroso. Así que lo que tendríamos que hacer en ese caso sería sobreescribir los materiales que tienen los objetos. Para ello es algo muy sencillo. Vamos a ir a Render Setup. Elegimos Processing. Y vamos a activar la opción Material Override. Override quiere decir sobreponerse o sobreescribirse. Básicamente lo que hace esto es cuando yo habilito esta opción va a aplicar el material que yo le voy a indicar en esta parte a todo lo que está en la escena. Eso es lo que hace este material Override. Entonces, ahora tengo que indicarle que material quiero que aplique. El material que va a aplicar va a ser nuestro material compuesto. Un material combinado. Arrastro este material y lo suelto en esta parte. Como instancia. Cierro esto. Y ahora, cuando yo tire el render van a ver que todos los objetos de la escena tienen el mismo material. Está compuesto de la oclusión ambiental y del efecto del Wi-Fi. Y acá podemos ver el resultado. Esto como les dije antes, podemos hacerlo de forma separada. Podemos sacar por un lado la oclusión ambiental. Y por otro lado sacar todo lo que sería el Wi-Fi. Y luego combinarlo en After Effects o en algún otro programa de composición. Pero bueno, eso ya depende de lo que ustedes quieran. Vamos a ver las propiedades de este material. A ver si les puedo mostrar algo más. Claro, acá. En el material Wi-Fi, que era el material estándar que habíamos construido. Si vemos que el tamaño de las líneas es muy grande. O sea, es muy grueso. Podemos disminuir ese tamaño yendo a parámetros extendidos o Extended Parameters. Y acá donde dice Wire, podemos modificar el tamaño. Acá el tamaño está dado por un pixel. Acá vemos que podemos modificar este tamaño. Podemos darle dos pixeles. De esta forma las líneas van a quedar un poquito más gruesas. Si es que no se llegan a ver por completo en el render. Podemos subir este tamaño del Wi-Fi. ¿Ok? Vamos a probar un render más. En este caso las líneas van a quedar muy gruesas, muy grandes. Pero bueno, así es como construí básicamente este efecto. Me preguntaron también sobre cómo lograr esto. Esto que vemos acá que es algo también bastante fácil, bastante sencillo de hacer. Pero esto lo voy a explicar en otro tutorial para que no se vuelva esto tan largo. Por ahora les dejo solamente con lo que sería el material compuesto. Y en otro tutorial veremos cómo construir este efecto. Aparte de este otro efecto que les quiero mostrar. Este. Esto también es muy simple de hacer. También lo voy a explicar en otro video. Así que esta forma queda nuestro render con una separación de líneas de 3 pixeles. Vemos que queda bastante feo. Pero bueno, así es como lo podemos lograr.